En este vídeo te voy a contar por qué viajar con poco dinero o con bajo presupuesto muchas veces no es ni lo mejor ni lo que termina saliendo menos. Hola, soy Francisco Ortiz y este es un nuevo episodio de Preguntas con Fran. Desde que tengo el blog de viajes, desde que empecé a crear contenido de viajes pero sobre todo desde que empecé a asesorar empresas de la industria de viajes en cómo trabajar con bloggers, con influencers, con creadores de contenido siempre me llamó mucho, mucho la atención este tema de cómo hay mercados o segmentos completamente diferentes que están alineados con el idioma principal del creador de contenido. ¿A qué me refiero con esto? Es muy muy diferente el enfoque y el tipo de contenido que crean la mayoría de los bloggers hispanohablantes comparado con la mayoría de los bloggers anglosajones. ¿Por qué es diferente? La mayoría de los anglosajones crean contenido para el turista promedio hablan de tours, hablan de hoteles, obviamente también hablan de hostels si estoy generalizando y hablan un poco de todo, pero normalmente hay contenido para todas las gamas, para todos los presupuestos y los creadores de contenido más grandes presentan todas las opciones. No ponen un juicio de valor, no dicen cuál es mejor o peor, muchas veces dicen qué es lo que han hecho ellos, pero presentan todas las opciones, no solamente porque saben que desde el punto de vista del negocio eso es mejor porque apuntan a mayor diversidad de gente y tiene más potencial de generar ingresos, sino también porque creo yo que en el fondo hay una cuestión cultural que voy a explicar un poquito más adelante. ¿Qué es lo que pasa con los creadores de contenido hispanohablantes, sobre todo de Latinoamérica? La gran gran mayoría está enfocada en crear contenido sobre cómo viajar con poco dinero, cómo viajar con bajo presupuesto. Es como que de alguna manera hay una apología de ser ratón, hay una apología de gastar poco. Se pone gastar poco y viajar con lo mínimo posible por encima de viajar de alguna otra manera. Si sos mochilero sos mejor que si sos turista, si gastas un dólar sos mejor que el que gasta 40. Si viajas por tu cuenta es mucho mejor y sos más picante, sos más vivo que el que viaja haciendo un tour. Y la verdad es que ser vivo o ser picante o ser lo que sea no tiene nada que ver con cómo uno viaja. Una cosa no es mejor o peor, pero a mí siempre me pareció muy curioso cómo en Latinoamérica los creadores de contenido se enfocan mucho, mucho en esto. Y si bien entiendo que a nivel cultural la gente puede ser más sensitiva a los cambios de precios o a los precios, sigue habiendo gente que viaja en tours con todo organizado y sigue habiendo gente que gasta fortunas en los viajes. Entonces empecé a entrar en profundidad y si bien es un tema bastante complejo, porque siempre cuando uno se mete en cuestiones culturales, en cuestiones de cómo piensa la gente, uno se mete en temas complicados, creo que en última instancia cuando empiezo a preguntar por qué, por qué, por qué, es como que en Latinoamérica o en muchos países de Latinoamérica gran parte de la población no valora su tiempo. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces viajar con poco presupuesto o viajar con poco dinero implica invertir un montón, un montón de tiempo por encontrar esas formas de viajar con poco dinero. Y a mí me pasó. Cuando yo viajé con muy, muy poco dinero, fue una experiencia increíble. Tuve muchísimo contacto con los locales. Pero eso no quiere decir que necesariamente el viaje sea mejor que un viaje donde yo gasté mucho. Yo he realizado unos viajes donde he gastado mucho, más de 100 dólares por día y la pasé increíble lo mismo. No es mejor o peor por gastar más o menos. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo viajaba con bajo presupuesto, viajaba dedo. Eso quiere decir que tardaba muchísimo, muchísimo más en llegar de un lado a otro o estaba tres horas buscando el hotel más barato en lugar de ir al primero que me parecía o al mejor que se encuentra mucho más rápido. Y de alguna manera eso es tiempo que yo podría haber estado invirtiendo en generar ingresos que lo estaba usando para ahorrar. Y muchas veces ese tiempo que uno invierte o gasta, depende de cómo lo vea, en viajar más barato podría ser mucho más productivo trabajando. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que esta diferencia cultural también viene de cómo son los sistemas laborales, cómo es el sistema de trabajo de diferentes países. La primera vez que yo empecé a pensar de esto fue de hecho cuando me fui de Work and Travel. Cuando yo estuve trabajando en Estados Unidos, a mí me pagaban por hora. Entonces, en ese momento yo no lo relacionaba con los viajes, pero en ese momento yo pensaba y hacía los cálculos y decía, pucha, una remera de marca en el outlet me sale lo mismo que trabajar una hora, que me pagaban 8 dólares, 8 dólares 50 la hora. Decía, voy a trabajar lo máximo posible. Cada hora que trabajo es una remera, una camiseta, una camisa de marca, o cada dos horas es una camisa, o las horas que sea. Entonces, cuando yo empezaba a pensar así, quería trabajar lo máximo posible para después ir y poder comprar algo. Hoy en día ya no estoy enfocado en comprar bienes materiales del otro lado, del otro extremo minimalista. Básicamente compro más que nada experiencias, pero sigo pensando de esa manera. Después de hacer los Work and Travel durante todo el proceso universitario, me machacaron, me machacaron, estudié administración, me machacaron con el tema del costo-beneficio. Y creo que es algo de que mucha gente en Latinoamérica no lo piensa. Muchas veces el foco es única y exclusivamente en cómo gastar menos, en cómo encontrar la forma más barata. Sobre todo la gente de mi generación, los millennials, y para abajo la generación Z también, pero sobre todo los millennials que crecimos en época de crisis, en Argentina la crisis del 2001, a nivel global la crisis del 2008. Crecimos en tiempo de crisis, entonces siempre nos enfocamos en el punto económico. Ni siquiera en el financiero, muchas veces solamente en lo económico. Si esto es más barato que esto, voy a ir por lo más barato. ¿Y qué pasa? Todo el tiempo que se invierte en encontrar eso más barato, se podría invertir en encontrar oportunidades, en trabajar. Y hoy en día, a mí me pasa, hoy en día, después de muchos años después de mi Work and Travel, volví a tener una oportunidad de trabajar por hora y hoy lo pienso así. De repente digo, bueno, tengo dos alternativas. Tomarme un avión que dura una hora y sale, por ejemplo, 100 dólares o tomarme el bus que dura 12 horas y sale 20 dólares. Y si a mí me pagan 30 dólares la hora, a mí me conviene tomarme el avión y algunas, ni siquiera todas de esas horas que iba a estar en el bus, trabajarla y me sale igual. Y ahorré un montón de tiempo, puedo tener cierto tiempo libre. Ahora, también podría elegir trabajar todas las horas que hubiera estado en el bus y no solamente me conviene, sino que además estoy ganando más por comprar la alternativa más cara. Cuando estamos hablando de transporte, es lo más fácil de entender porque claramente hay una diferencia muy grande entre viajar rápido o moverse en avión y moverse por tierra. Pero lo mismo muchas veces se aplica por ahí para un hotel o para salir a comer. Si tenemos un restaurante que está al lado y sale el doble que otro que queda a 50 cuadras que sale la mitad, por ahí caminarle a 50 cuadras no conviene. Depende. Ahora, tampoco estoy diciendo que siempre todo en la vida hay que analizarlo con costo-beneficio y que hay que trabajar todo el tiempo libre porque uno se vuelve loco y uno es una calculadora constante. No todos están programados para pensar así. Yo pienso bastante así muchas veces. Diría que gran parte del día. Pero es por esto de que no solamente me machacaron con costo-beneficio, sino que entiendo el valor del tiempo. Y por ahí a mí lo que me da la sensación lo que me parece es que muchas veces en Latinoamérica es como que se tiene cuando se piensa en todo el tiempo en gastar menos, gastar menos, gastar menos, apología, gastar menos, el ídolo es el que gasta menos. Es como que se está asumiendo de que el tiempo que para mí es lo más valioso que tenemos es ilimitado. Porque de repente sí, gastas menos pero invertís muchísimo más tiempo, gastas muchísimo más tiempo y si le dieras valor a ese tiempo probablemente la decisión que tomaría sería diferente. Entonces, este tema de valorar o no el tiempo en última instancia creo que es algo muy, muy cultural y también es una de las razones por las cuales en diferentes países la gente progresa muchísimo más y en otros la gente de alguna manera está como estancada de por vida. No se busca en diferentes alternativas no se busca maximizar el tiempo no se busca hacer productivo el tiempo sino que se busca gastar menos se enfocan solamente en la parte de gastos y no se enfocan nunca en la parte de producir más en la misma cantidad de tiempo. Y me parece muy curioso a mí viendo muchas veces con mis compañeros de facultad que si bien por ahí algunos no han tenido la posibilidad de trabajar por hora porque en Latinoamérica no existe mucho esa modalidad de trabajar por hora sobre todo para trabajos calificados si los han machacado con el tema del costo beneficio me parece muy interesante como lo entienden perfectamente cuando trabajan por una empresa o lo entienden por su negocio pero la gente ellos no lo aplican a su vida personal cuando en realidad es el lugar más importante donde lo deberían aplicar y es como que veo que se termina formando como un círculo vicioso porque es gente que no tiene dinero pero tampoco valora su tiempo porque no lo invierte en cómo generar más dinero entonces lo invierte solamente en gastar menos y eso hace de que termine desperdiciando un montón de tiempo por lo que no trabaja no lo hace productivo tiene menos dinero entonces tiene que invertir todo el tiempo en tratar de gastar lo menos posible y es como de alguna manera un círculo vicioso en lugar de valorar el tiempo al máximo tratar de hacerlo productivo y después pensar en cómo gastar lo que uno genera sé que puede sonar raro sé que puede sonar como white privilege y todo lo que quieran pero yo no estoy hablando de la gente que no tiene oportunidades o que creció en un lugar donde no hay oportunidades estoy hablando de gente que tiene todas las oportunidades del mundo y sin embargo siempre siempre se enfoca e idolatra a la gente que vive no sé hip no quiero usar la palabra o ningún calificativo o ninguna etiqueta pero es como que idolatran a la gente que vive gastando lo menos 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 posible o en el otro extremo idolatran a los delirantes pero nunca se enfocan en encontrar ejemplos de gente que está en el medio de gente que trata de hacer lo más productivo posible su tiempo y después lo más productivo posible sus ingresos que de alguna manera gasta y usa el tiempo de manera inteligente en lugar de siempre enfocarse solamente en viajar con poco dinero o en vivir con poco dinero cuando eso le lleva muchísimo más tiempo que se podría hacer productivo y se podría utilizar para ganar más y no tener que estar todo el tiempo preocupado en cómo gastar menos y menos pero bueno me fui por las ramas probablemente no haya llegado ninguno hasta acá al final porque vi muchísimas muchísimas vueltas si llegaron hasta acá me encantaría que me comenten o que me cuenten cuál es su situación cómo enfocan esto del tiempo y el dinero si creen que el tiempo tiene un valor en dinero si siempre se enfocan en viajar con lo mínimo posible o a medida que fueron creciendo y teniendo más ingresos disponibles han cambiado su forma de viajar su forma de gastar o de invertir en general de utilizar su dinero me parece que es un tema bastante interesante me encantaría que se arme una discusión o un debate aquí abajo en los comentarios y si les interesan las finanzas personales los viajes el cruce con el emprendedorismo el minimalismo y el marketing digital y todavía no se han suscrito al canal los invito a que le den click al botón rojo de suscribirse campanita para que les lleguen notificaciones esto es recién el comienzo por más que ya pueden ver más de 200 videos en el canal hay muchísimos muchísimos temas que quiero tocar que quiero entrar en mayor profundidad pero si tienen alguna sugerencia de algo o alguna duda o algo que quieren que desarrollen un video para poder entrar en más profundidad también los invito a que me lo dejen en los comentarios y si no ya saben dónde encontrarme arroba viajando con Fran en Instagram en Facebook en Twitter en todos lados puede tratar de responder lo antes posible sobre todo en Instagram donde puedo mandar audios y puedo entrar un poquito más en profundidad si les gustó el video denle like así mucha más gente lo puede ver muchísimas gracias por llegar hasta el final saludos desde Córdoba y hasta la próxima